Hacemos al lado del CBL, pero nos trasladamos de inmediato hasta San Borja. María de Jesús, nuestra compañera María Isabel Gutiérrez, nos tiene información. Ella se encuentra en la sede de la Divinca y del Distrito María de Jesús. Cuéntanos María Isabel, ¿qué está sucediendo allá? Buenas noches, Patricia. En efecto, me encuentro en compañía del general José Luis Lavalle para que nos indique cómo se realizó en menos de 24 horas la captura del asesino y la joven estudiante de 20 años. Buenas noches, general. Buenas noches. Sí, nos encontramos aquí en la sede de la Divinca y San Borja. Hemos detenido a Erick Espinal Hernández. Esta persona es el presunto autor del homicidio de la joven Marilena del Carmen Chumbimune Amyosa, de 20 años. A esta chica, a esta joven, se le halló muerta a las 2 de la mañana aproximadamente. Inmediatamente se hicieron las dirigencias investigatorias urgentes e inmediatas que tiene que hacer la policía. Ha hecho el seguimiento de ciertas informaciones que se tenían, levantando datos que habían por las asimilaciones, lo que venían ofreciendo también los testigos que habían por el lugar. Y se ha podido llegar al presunto autor. El cadáver presentaba lesiones en el rostro, también heridas pulso penetrante con un cuchillo. Al detenido también se le ha encontrado que tiene rasuños en el cuello. O sea, que es lo que quiere decir que la víctima se ha defendido. Se ha tratado de defender, ha tratado de evitar, ha tratado de salvar su vida. Y en lugar de los hechos también se han notado restos de sangre. Hay un vehículo también que está con sangre. Aparentemente el cadáver se fue trasladado en este vehículo. Entonces hay un cúmulo de indicios y evidencias que nos llevan a sustentar la responsabilidad de este detenido. El detenido habría intentado abusar de ella. ¿Se encontró también en el vehículo, en el garaje de su casa, prendas de vestir de la víctima? Bueno, el cadáver fue hallado con las prendas inferiores hacia la rodilla. Todo indicaba que había sido forzada para tener algún contacto sexual. Eso es lo que se ve por la forma en que fue hallado. Ahora, ya haciendo toda la investigación, uniendo todos los elementos que tenemos, esa es la hipótesis central. De que se ha pretendido, han pretendido abusar sexualmente de la chica, la chica se ha defendido y, bueno, la ha golpeado, la ha herido, hasta causarle la muerte, lamentablemente. General, el sujeto, ¿tiene antecedentes penales que han podido averiguar sobre la vida de esta persona? Bueno, hay una denuncia en el mes de febrero en contra de este sujeto. Esta denuncia tiene prácticamente la misma, es el mismo escenario del acontecido del día de hoy. Es una chica que abordó el vehículo de él, estuvieron en una cochera y la chica denuncia que pretendió abusar de ella utilizando un cuchillo para amedrentarla. En esta oportunidad también los hechos se han dado en el mismo vehículo, pero aquí lamentablemente sí hizo uso del arma blanca y le ocasionó la muerte a la chica. ¿Has causado el crimen? Mire, lo que tenemos es la caída indiciaria, ¿no? Como le digo, los indicios están en el lugar de los hechos, en el cuerpo de la víctima, está en el cuerpo también del agresor. Pericialmente tenemos ya el caso. Los interrogatorios se están llevándose a cabo en estos momentos e inclusive se está pasando en estos mismos instantes la pericia psicológica. Marisabel, tengo una consulta. Vamos a seguir con todas las diligencias que se tengan que realizar y al término de la investigación estamos dando ya mayores detalles. Marisabel, tengo una consulta. Sí, hay una consulta general en estudios. ¿Se sabe qué tipo de vínculo tenía la víctima con su agresor? Porque según lo que ha referido el general Lavalle, esta persona... ¿Nos indica qué relación tendría el presunto agresor con la víctima? ¿Ellos habrían sido pareja? Preliminarmente sabemos que eran amigos. Eran amigos desde hace aproximadamente dos años. Se veían esporádicamente porque concurrían ambos a un grupo religioso. Es lo que preliminamente conocemos. Vamos a continuar levantando más información. Pero sí se conocían anteriormente. No eran enamorados hasta donde se sabe. Pero en todo caso había ese acercamiento de amistad entre ambos. El agresor que le fue intervenido también presentaba signos, manchas de sangre. Sí, el homicidio se habría realizado al interior del vehículo. Luego el cadáver depositado en la maletera para trasladarlo hacia el lugar donde fue abandonado el cadáver. Eso se está sustentando pericialmente. Entonces fueron las declaraciones del general Luis Lavalle dándonos a esclarecer este crimen. Entonces sería el presunto, el autor del asesino de esta joven. Él ha sido llevado a la Dirincli de la Avenida España para pasar por unas pericias psicológicas. Con esta información nosotros desde la Dirincli de San Borja regresamos a estudio. Patricia. Gracias Marisabel. Entonces es importante captura a la que nos das cuenta en este momento de este asesino. Una joven de tan solo 20 años. Con esta información nosotros hacemos una pausa pero quédese con nosotros.